Conoce el Diplomado en Cocina Tradicional Mexicana de Aprende Institute, un programa en el que estudiando 30 minutos al día en 3 meses puedes capitalizar tu conocimiento, diseñado para personas como tú que quieren especializarse en los platillos de varias regiones de la República Mexicana para emprender o profesionalizar su oficio. Así es, nuestro Diplomado en Cocina Tradicional Mexicana te dará los conocimientos que necesitas para preparar platillos emblemáticos de México, conocer sus ingredientes, técnicas de preparación, origen y evolución de los platillos. Podrás aplicar estas recetas en hotelería, restaurantes o comedores y así emprender o crecer en este campo laboral. Todo esto bajo un método sencillo y flexible, que incluye clases magistrales, videos interactivos, actividades prácticas y clases en vivo, siempre de la mano de nuestros expertos con quienes podrás comunicarte directamente vía WhatsApp o, si prefieres, por llamada. ¡Decídete ya! Únete a la mejor experiencia de aprendizaje y forma parte de los miles de alumnos graduados y de nuestra comunidad de grandes emprendedores. ¡Regístrate y dinos qué quieres lograr hoy! ¡Aprende y crea tu futuro!